Momento de la siguiente entrevista del día con el candidato a la Asamblea Nacional Distrito 2, Guayas, por suma, lista 23, el abogado Andrés Santos, quien nos dará conocer sobre su campaña electoral. Adelante, abogado Franco. Abogado Santos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Alberto Franco los saluda. Le ruego respuestas muy breves de no más de un minuto para abarcar la mayor cantidad de temas. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alberto. Gracias por el espacio. Gracias. Usted es candidato a asambleísta por el Distrito 2 de Guayaquil. ¿Qué no más comprende esa jurisdicción territorial? La circunscripción 2 o Distrito 2 comprende el norte de la ciudad de Guayaquil, barrios clase media como Guayacanes, Alboradas, Samanes, pero principalmente el noroeste popular. Estamos hablando de todos los barrios que quedan al noroccidente, en la perimetral, Monte Sinaí, La Valeria Estacio, Sergio Toral, Puente Lucía. Son barrios naturalmente con grandes falencias, pobreza y falta de obra pública. ¿Qué le plantea a sus electores? Tenemos un proyecto de ley inspirado en estas realidades de barrios suburbanos. La propuesta de ley se llama barrios de prosperidad. En primer lugar, es un mecanismo que busca viabilizar, declarar a todos estos sectores urbanos de economía deprimida como una jurisdicción especial, una zona de oportunidad libre de impuesta a la renta para toda inversión, pequeña, mediana o grande, que aperture un establecimiento comercial en esta jurisdicción, sea un establecimiento de producción de bienes y servicios, y contrate nuevos trabajadores. Quiero ser muy enfático en esto. Esta propuesta de ley tiene una finalidad estrictamente social, que es la generación del empleo. Porque en estos lugares, a veces, muy poca gente los conoce, muy poca gente va, tiene una idea un poquito... Hay mucho desconocimiento. Si usted... Usted sabe que... La realidad... Sí. Usted sabe que su labor como asambleísta no estará ligada a la realización mayor o menor de planes y programas. O sea que lo elige... Naturalmente. Por una circunscripción parcial de la ciudad de Guayaquil. Pero debe cumplir labores legislativas y fiscalizadores para todo el país. ¿Lo cree justo? Ya, a ver, un asambleísta, en sus dos labores principales, fiscalizar y proponer propuestas legislativas, tiene que tener algo muy claro. En primer lugar, deberse a sus electores. Pero un asambleísta, naturalmente, no es que puede crearte un puente, como algunos otros candidatos te pueden... Están ofreciendo algo similar. O crearte un hospital. La labor de un asambleísta es proponer leyes, en primer lugar, que fomenten el empleo. ¿Qué dice la Constitución respecto a nuestra política tributaria? ¿Qué tiene que hacer? Dar incentivos para la generación de empleo e inversiones. Entonces, en otras palabras, esta es una propuesta de ley que, a través de un beneficio tributario, que son estas jurisdicciones especiales, que se llaman barrios de prosperidad, van a generar, van a traer inversión a estos barrios mal llamados marginales. Van a traer inversión y nuevas plazas de trabajo. ¿Por qué? Porque esto no existe, mi estimado amigo. Porque esto no... Esto necesita una ley para hacerlo. Porque, por más que el gobierno quiera hacer algo, no lo puedes hacer porque necesitas una reforma, digamos, un incentivo tributario que actualmente nosotros no contamos. Tiene figuras análogas como el polo de desarrollo productivo en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Pero ese polo es una zona franca. No es lo mismo de lo que estamos hablando, que es una jurisdicción especial con finalidad de desarrollo económico de sectores de economía deprimida. En este caso, mal llamados barrios marginales. Existe dentro del Código de la Producción las llamadas sedes, zonas especiales de desarrollo. Yo sé que tienen tendencia hacia el tema aduanero, pero ¿con una breve reforma no podrían transformarse en lo que usted está planteando? O sea, a ver, le cuento que no tanto. ¿Por qué? Porque Barrio de Prosperidad también dispone una segunda fase. ¿Qué es lo que más le hace falta a todos estos sectores urbanos empobrecidos? Montesinaí, por ejemplo. Obra pública. ¿Y eso competencia de quién es? De los municipios, ¿verdad? No es el gobierno central. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los municipios generalmente? No solo en Guayaquil, estamos hablando de una realidad que se extiende en las ciudades del Ecuador, Machala, por ejemplo, también tiene el mismo problema. Los municipios dicen que no tienen presupuesto. Entonces, ¿qué contempla Barrio de Prosperidad? El IVA recaudado, porque la exoneración es el impuesto a la renta. El IVA recaudados en esta jurisdicción está destinado no a las arcas del centralismo, sino un fondo, que es un fideicomiso público denominado el Fondo de Prosperidad, para su reinversión en el mismo sector, en la misma jurisdicción. ¿En qué tipo de obras? Esta reinversión tiene que ser ejecutada y podría habilitarse este modelo de gobernanza mixto entre el ejecutivo y el gobierno seccional para que puedan firmar un contrato de ejecución y financiamiento de obras como pavimentación, alcantarillado, agua potable. La obra pública que, en sentido común, todos los que hemos ido a los sectores populares sabemos que es lo que hace falta. Esta ley lo que hace es habilitar algo que actualmente no se puede hacer. En primer lugar, lo que necesitamos, aparte de la obra pública, ¿qué? Trabajo. ¿Cómo creas trabajo? Atrayendo la inversión. ¿Cómo la creas? A través de una jurisdicción especial. Esta es prácticamente nuestra propuesta legislativa, que la estamos dando a conocer en cada sector barrio y cooperativa popular de la ciudad de Guayaquil. Para que sepan exactamente que esta es la causa que agendemos. Abogado, existe una cuestión fundamental. Conforme al artículo 301 de la Constitución de la República, la creación, modificación derogatoria de impuestos, en cualquiera de sus formas, corresponde a una iniciativa del Ejecutivo. ¿Cómo va a conseguir para que el Ejecutivo traslade esa iniciativa o envíe esa iniciativa de modificación del uso del IVA y de eliminación del impuesto a la renta a quienes lleguen a usar esas sedes? De la misma manera que mi presidente, Guillermo Sely Santos, consiguió crear y reformar los polos de desarrollo productivo en la reforma del 2019. En el 2019, Guillermo Sely fue el autor, precisamente, de la figura del polo de desarrollo productivo y, sobre todo, los que se encaminan hacia el sector turístico. ¿Qué es lo que hace un asambleísta? Lo que realiza el asambleísta es incorporar la propuesta dentro de una propuesta principal que es la planta del Ejecutivo. Ahora, recordemos que no estamos hablando de una supresión de un tributo, estamos hablando de una canalización de un recurso particular. Por lo mismo, pues sí, sí teníamos contemplado también que eso es una facultad privativa de la función ejecutiva, sin embargo, como asambleísta, esto no es la primera vez que sucedería. Mi líder, Guillermo Sely, ya lo hizo, ya lo aprobó, él es el autor de esta figura innovadora que, lamentablemente, el gobierno actual jamás la ejecutó, no le ha sacado el provecho a esta figura que realmente puede cambiar el mundo y la industrialización del Ecuador, ¿no? Entonces, tengo en mi partido el ejemplo de cómo hacer, cómo llevar a cabo este gran plan. Cambiando un poquito de tema, ¿usted está de acuerdo con la existencia de dos cabezas en la función electoral? Es más, ¿usted está de acuerdo con la existencia de la función electoral conforme lo establece la Constitución del 2008? Un tema interesantísimo. Estaba escuchando al doctor Medardo hablando al respecto. A ver, aquí estamos generando un caos con lo que está sucediendo. Tenemos dos órganos de la función electoral enfrentados. Las elecciones se están viciando cada vez más de ilegitimidad. Temo mucho que pase lo que está sucediendo en Estados Unidos actualmente. Creería que mi propuesta de reforma electoral, de hecho, se encamina a lo siguiente. Más que cambiar, si existe un Consejo Nacional Electoral o un tribunal, ya más que cambiar, porque a fin y al cabo realizan una misma función. El tema es quién los designa. Yo quisiera tratar más bien el asunto de la representación distrital de los asambleístas. Asambleístas. Constitucionalmente, cada 200.000 habitantes, digamos, tienen un asambleísta. Cada provincia, por cada 200.000 habitantes, tienen un asambleísta adicional. Pero, ¿cuál es el problema? El Código de la Democracia dispone que la creación de ciertas circunscripciones, por ejemplo, de 8 a 3 asambleístas, son dos circunscripciones. ¿Qué significa? Tú vas a tener, digamos, por cada distrito aproximadamente 4 a 5 asambleístas. No nos damos cuenta que hay una desproporción. ¿En qué sentido? Tú tienes distritos con casi un millón de habitantes, como el mío, el Distrito 2. ¿Y cómo? ¿Y de qué? Esto no tiene proporción con la regla constitucional, que son cada 200.000 habitantes un asambleísta. ¿Y qué tenemos como resultado? Distritos gigantes que favorecen, más bien, a máquinas partidistas que tienen un posicionamiento mediático mucho más asegurados y que las personas, a fin de acabo, voten por partidos, pero no por personas. Y eso causa, lo que estamos viviendo hoy, una falta de representación. Y usted le pregunta al de la calle, ¿cuál es su asambleísta representante de su distrito? Y te va a decir, ¿quién será ese señor? Por tanto, los distritos tienen que tener proporcionalidad con la regla constitucional de 200.000 asambleístas. En otras palabras, distrito uninominal. ¿Para qué? Para que si en cada 200.000 habitantes hay un distrito, una circunscripción para un asambleísta, significa que el asambleísta de tu barrio, en otras palabras, de tu sector de la ciudad, va a ser el candidato que va a ser electo a la asamblea. Definitivamente. Va a guardar un mismo interés. Fíjense lo que pasa con el distrito 2. Montesinaí es parte del distrito 2, al igual que Ceibos. Es un barrio socioeconómicamente alto. Y Montesinaí es un lugar ya que está bajando de la extrema pobreza. ¿Qué tipo de representación puede existir ahí? Imposible. Tenemos una falla estructural. Y por tanto, esa es la razón por la que tenemos pésimas leyes, pésima representación y una ciudadanía totalmente descontenta. Muy gentil, abogado, por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Le agradecemos muchísimo por su exposición clara sobre su programa de gobierno en caso de salir elegido. Un muy buen día. A ustedes por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias, estimados amigos de La Católica.